Lo vamos a conversar con ellos. Roberto, Mauricio, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Mucho gusto estar contigo. Primero, ¿ustedes se conocían de antes? ¿Cómo surge la idea del libro? Bueno, mira, nos conocíamos porque nos leíamos, porque teníamos amigos comunes. Y todos se sorprendían de que no nos conocíamos. ¿Pero por qué? ¿Porque tenían una historia común? Para nada. Ah, perfecto. Veníamos de la izquierda revolucionaria, yo más revolucionaria. En mí, en ese caso, soy juventud comunista. Bueno, no, si era cierto, si era cierto. Y después el exilio, la evolución, dejar el marxismo. Y llegar finalmente a ideas liberales. Así que había esa evolución paralela, pero sin encontrarnos. Perdón, ¿y cuándo se conocieron? Nos conocimos en octubre del año pasado. Ah, recién. Hace un año prácticamente. Así físicamente ahí nos encontramos en un curso que había donde dábamos unas conferencias. Y muy pronto, bueno, todo partió ya de una carta que me envió Roberto, de que tenemos que juntarnos y conversar. Ya es hora, digamos, antes que lleguemos a los 70. Y decidimos juntarnos en la casa de Olmué, de Roberto. Muy bonito, un jardín, un parrón, el Cerro La Campana. El 5 de diciembre nos juntamos. Sin mayor programa, pero con una grabadora. Y grabamos, y grabamos, y grabamos, y fuimos... Perdón, ¿pero porque tenían la idea de hacer algo en conjunto? ¿O porque se dio, o querían registrar eso de alguna manera? ¿O a lo mejor como escritores tienen la costumbre de registrar? No, fíjate que la idea fue sentarse a conversar. ¿Ya? Porque teníamos estas historias paralelas. Ajá. Y nunca habíamos conversado sobre ellas. Y es un tránsito muy solitario el que uno hace. Cuando uno rompe, por ejemplo, en este caso con el MIR, en el caso mío con la Juventud Comunista, es un proceso de ruptura, un largo proceso, y a veces muy solitario. O sea, encontrarse con alguien con quien uno pudiera conversar de algo parecido, no teníamos la idea de hacer un libro. Lo que dijimos es, reunámonos ahí, bajo el parrón, conversemos, vamos a hallar una grabadora, pongamos una grabadora para que esto quede así, y de pronto nos dimos cuenta. Estuvimos tres días conversando. De las seis de la mañana... Más para conversar, ¿no? Más para conversar. De las seis... No, 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 está todo aquí, menos mal. No, pero de las seis de la mañana, siete de la mañana, conversábamos en verano rico ahí en Almué, hasta tarde. A lo mejor se levanta súper temprano, además nos reímos mucho. Yo creo que estábamos contentos. ¿Pero fue una catarsis también? Sí, por supuesto, por supuesto, fue un encuentro importante, porque tú vas por ahí por ese camino donde ha hecho cosas que son desgarradoras, a veces incierto, lo hice bien, lo hice mal, y de repente aquí hay una especie de, como Roberto dice, despejo, a que no eres tú mismo, pero que es algo parecido. Y eso te permite entender incluso partes que tú no has entendido de tu proceso. Ahora, ¿ustedes encuentran que esos procesos son muy parecidos o encontraron diferencias? Hay diferencias, porque fíjate, en el caso, y Mauricio puede hablar de él, su ruptura fue más bien sobre un análisis, vamos a decir, teórico. El mío fue una ruptura con el totalitarismo por la experiencia de vida, por haber vivido detrás del muro en la Alemania Oriental y en Cuba. Entonces, mi ruptura con esta ideología no se debió a textos, no tenía la posibilidad tampoco de recurrir a textos en librerías, en bibliotecas, porque simplemente esos libros están prohibidos, no están autorizados en países en ese momento comunistas. Y por lo tanto, desde allí se daba una evolución distinta. La mía es ir descubriendo lentamente en la RDA, Alemania Oriental, que desapareció, y en Cuba, que aquello que yo estaba viviendo no lo quería para Chile, no quería ni a Pinochet, no quería dictadura de derecha para Chile, pero tampoco una dictadura de izquierda, ni de Honecker, ni de Fidel Castro. Ese fue mi proceso, el tuyo fue... Hay una diferencia también en el comienzo, porque yo llego al MIR, que es la izquierda más revolucionaria, ya dispuesta a tomar las armas, y que toma las armas en democracia contra Eduardo Frei Montalva. El MIR pasa las acciones directas, o sea, es una idea distinta, el Partido Comunista piensa a largo plazo, que no se pueden apurar las cosas en Chile. Nosotros pensamos que ya ahora hay que lanzarse a la revolución. Por lo tanto, yo creo que el MIR tenía un mensaje mucho más, que te hacía experimentar con más fuerza la idea del Mesías, de que está cambiando el mundo, aquí y ahora. No entregar...